El zurdo Sánchez, conecta batazos de línea para el Edfield, se le pidió la luz a la pelota, lo vayan claros contra la pared. Leody Tavera dobló por segunda, lo detienen en tercera, pero él sigue, amaga y no tira, anotó desde primera Leody Tavera, hizo caso omiso al coach de tercera, doble empujador para Melky Cabrera, la primera del juego. Bien aquí, luz verde todo el tiempo, no había forma de pararlo, así que hay un doble para Melky, productor de carreras, se confundió, perdió la visibilidad, el control de la pelota. Martínez al box, se fue al corredor, tomó buen brinco, eleva corto para el jardín izquierdo, allá está Abraham Almonte bailando un poquito, se le cayó la bola. Hay un disparo al cuadro, pero van a atrapar a Leody Taveras, quien se había devuelto a la inicial. Tu abridor no cubre por lo menos cuatro o cinco entradas. Ostrax y bola para Melky, con una brasa de línea por el right field, allá va cortando el guardabosque derecho. Segundo hit del juego para Melky Cabrera. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Picheo de Peterson. Línea de hit a right field, la sigue quemando Melky, su tercer hit del juego. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Tu prepago al ti se puso para ti. Una y uno para Melky Cabrera, quien tiene de cuatro, tres, una empujada y una anotada. A la izquierda del tercer avance, la bola va de Hit y una regadera. Tiene Melky esta noche su cuarto imparable. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!